¡Elfisgón! Elfisgón trae estas hermosas imágenes el fin de semana pasado en una noche de mucha rumba y mucho bueno, güere. ¿A quién? ¡Vámonos! ¡Móscar Córdoba! ¡Móscar Córdoba con Víctor Aristizaba! ¡Sí, Aristiz, Aristiz! Correcto, famosísimo niño, por favor. Córdoba mostró cómo lo vemos claramente ahí sus grandes dotes de bailarín. Él es regio, a mí me encanta. Aparte que es más juicioso, está todos los días en el gimnasio para tu información. ¿En serio? Sí, mi amor, todos los días. Vea, ahí está con su hija Vanessa, que también es queridísima, adorada, amada, la amo. También la veía en el gimnasio y está con su esposa Mónica. Me encanta esta familia, una familia muy, muy unida. Végalo, sí, señor. Divino, mi hosta. Soy fanática de ellos, tanto de él como de su hija. Y que es una bellísima ella. Mira, mira, mira lo que viene. Farid Mondragón, amores míos, que va entrando con su actual pareja llamada Clara Azcárate. No prima de Alejandra Azcárate, bueno, que voy a saber yo. Y Scaleña, supongo, igual que él. Pues resulta que los vi van a entrar en una discoteca así chévere, chévere. Recuerden que él tiene novia desde el año pasado, se separó el año pasado, y ese es un nuevo amor que hace feliz a este hombre maravilloso, que también participó en la Selección Colombia. Miren qué belleza. Ajá, vea, pues. ¡Anda! Bueno, felicitaciones, mi amor, total. Mira, mira, esto es aquí en Bogotá, porque ese sitio lo conozco, Mosco, Mari. Sí, señor, así es. Pero bueno, una rumbita sabrosa, bueno, hay que salir a rumbiar, de vez en cuando viene bien dormir, hay que decirle a ustedes, pero una rumba de vez en cuando. Así es.